Hola a todos, soy Joaquín Guevara y esta es la clase resumen de la clase 2, potencias y raíces. Para empezar vamos a ver primero que es una potencia, si A se multiplica a sí mismo n veces, o sea A por A por A por A, eso n veces, me da el resultado de A elevado a n. Por ejemplo, si 2 por 2 por 2 por 2 por 2 se multiplica, o sea, si 2 se está multiplicando a sí mismo n 5 veces, el resultado es 2 elevado a 5, que es igual a 32. 5 por 5 por 5, 3 veces, es 5 elevado a 3, y es 125. 0,00002 es igual a 2 por, si son 8 veces, es 2 por 10 elevado a menos 8. En cuanto a las propiedades de las potencias, si A elevado a n se multiplica a sí mismo m veces, o sea, si A elevado a n elevado a m, los exponentes se multiplican, si se multiplica a elevado a n por A elevado a m, los exponentes se suman. Si se está dividiendo A elevado a n en A elevado a m, los exponentes se restan. Ojo, la multiplicación y la división son análogas. Y A elevado a 0 se puede escribir como A elevado a n menos n, y es A elevado a n dividido de A elevado a n. El paso de acá a acá es ocupando la propiedad anterior, y eso es igual a 1. Solamente sirve si A es distinto de 0. A elevado a n por B elevado a n es igual a A por B elevado a n. O sea, se mantiene el exponente y las bases se multiplican. Igual funciona para la división. Esto es la multiplicación, aquí en división, y el exponente se mantiene. Y las bases se dividen. 1 elevado a A es igual a 1, esto funciona para cualquier A. Y 0 elevado a A es igual a 0. Esto funciona para cualquier A menos 0. Si es igual a 0, pasa lo mismo que acá y no funciona. En cuanto a las raíces, en la introducción vamos a partir igual. Si A se multiplica a sí mismo n veces, se escribe A elevado a n. Y la raíz enésima de A elevado a n es A. O sea, que las potencias y las raíces se anulan unas a otras. A elevado a m dividido n es la raíz enésima de A elevado a m. Lo que está arriba de la fracción en el exponente va dentro de la raíz y lo que está abajo de la fracción va fuera de la raíz. Por convención, se tiene que la raíz cuadrada de 2 se escribe como raíz de 2. O sea, ese 2 se obvia. Por ejemplo, 2 elevado a 4 es igual a 16. Eso quiere decir que 2 es la raíz cuarta de 16, que es lo mismo que 16 elevado a 1 cuarto. Ojo que 4 acá, como está en el denominador, se va afuera de la raíz. Lo mismo pasa con 3 elevado a 3, que es 27. Eso quiere decir que 3 es la raíz cúbica de 27. Ahora vamos a ver las propiedades de las raíces. La amplificación habla de la raíz enésima de A elevado a Z, por ejemplo. Y supongamos que me conviene escribirla como la raíz n por m, pero para escribirla así, multiplico n por m, pero adentro también debo elevar a m. El ingreso de un factor a la raíz es A por raíz enésima de B. Como es la raíz enésima, A ingresa como A elevado a n. No puede ingresar solamente como A. La raíz de una raíz es análoga a los exponentes. Si un exponente elevado a otro se multiplican, la raíz de una raíz también se multiplican. Por ejemplo, la raíz cúbica de 2 por raíz cuadrada de 3, vamos a ocupar la propiedad de amplificación. Y queda como la raíz de 2 por 3, pero como multipliqué por un 2 afuera, el 2 de adentro lo debo elevar a 2. Y raíz de 3 por 2, de 3 elevado a 3. Aquí como multipliqué por un 3 afuera, el 3 lo debo elevar a 3. Y esto queda como la raíz sexta. Ahora puedo meter todo dentro de la misma raíz. Y escribir 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3, que es 4 por 27, y eso va a haber resultado como 108. Ahora, otro ejemplo. La raíz cúbica de la raíz cuarta de 16. Aquí es... Vamos a ocupar otra técnica. El 16. 16 elevado a 3 es un número muy engorroso. Así que el 16 lo voy a escribir como 2 elevado a 4. De esta manera, el elevado a 3 sigue estando ahí. Pero 2 elevado a 4 elevado a 3 es lo mismo que 2 elevado a 3 elevado a 4. Eso lo escribí de esta manera para que esta raíz cuarta la pueda eliminar con el elevado a 4. Y la queda como la raíz cúbica de 2 elevado a 3. Y la raíz cúbica se va con el elevado a 3 y queda como 2. Ahora, un ejemplo. La raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 8 y todo eso dividido en 2. Primero, amplificamos por la raíz de 2 arriba y abajo. Racionalizar la raíz. Abajo queda 2 y arriba queda raíz de 2 por el paréntesis. Raíz de 2 por el paréntesis es raíz de 2 por 2 más raíz de 2 por 6 más raíz de 2 por 8. La primera es raíz de 4, después raíz de 12 y después raíz de 16. Raíz de 4 y raíz de 16 ya los conocemos. Que es 2 y 4. ¿Qué pasa con la raíz de 12? Bueno, la raíz de 12 la podemos escribir como raíz de 4 por 3. ¿Por qué? Porque 4 es 2 elevado a 2 y como es 2 elevado a 2 y en la raíz cuadrada de 2 elevado a 2 sale la raíz y deja el 3 solamente dentro de la raíz. Ahora, el 2 y el 4 se suman y queda como 6 más 2 raíz de 3 y todo eso dividido en 2. Por lo que el resultado es 3 más raíz de 3. Ahora hay otro ejemplo. El largo y el ancho de un rectángulo miden raíz cúbica de 7 y raíz de 2 unidades respectivamente. Según esto, ¿cuál es la medida de la superficie del rectángulo en unidades cuadradas? Raíz cúbica de 7 por raíz cuadrada de 2 se multiplica para sacar el área. Aquí vamos a ocupar la propiedad de la amplificación, que es muy bueno manejar. Lo vamos a escribir como la raíz sexta, pero para eso necesitamos multiplicar este 3 por 2, como sale acá, y este 2 lo vamos a multiplicar por 3, como sale acá. Como este 3 lo multiplico por 2, 7 tiene que estar elevado a 2, y como este 2 lo multiplico por 3, el 2 tiene que estar elevado a 3. Eso queda como la raíz sexta de 7 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Y la raíz sexta de 49 por 8, que termina siendo como la raíz sexta de 396. Ese es el área, la superficie del rectángulo. Espero que se haya entendido, y nos vemos la próxima semana con la clase de logaritmos.